¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un tag de One Piece inventado aquí por el Menda, el Tito Quinto Emperator. Y bueno, es que ayer me desperté y dije, va, esta semana voy a subir tres vídeos, lunes miércoles y el viernes la review. Y hoy lunes, pues aquí estamos, porque me lo he propuesto y lo voy a cumplir, hombre ya. Y bueno, pues he ido a Twitter hoy a la mañana y he preguntado pues qué queríais que hiciese hoy, o Rincón del Nakama o Sorpresa. Y bueno, pues aunque a la gente le encante el Rincón del Nakama, obviamente ante una sorpresa, pues se da el siguiente caso. Y efectivamente así ha sido y como podéis ver, pues la gran mayoría ha votado sorpresa, a pesar de que la mayoría de los Nakamas amen el Rincón del Nakama. Y nada Nakamas, pues aquí estamos, con un tag que he creado, pero claro, no quería el típico tag de siempre, ¿no? De mi personaje favorito, el personaje que más odio, mi Akuma no mi favorita, fruta del diablo o haki, ¿qué elegirías? ¿Serías un revolucionario o un pirata? Pues no, nada de eso, Nakamas, quiero ir a un tag más profundo, en el que abrimos One Piece, lo destripamos y lo vemos más desde dentro. Desde la profundidad de One Piece, los sentimientos, las reflexiones, un poco más lo que Oda quiere transmitir en muchas ocasiones. Que muchos de nosotros, como somos unos muros, pues no entramos y no nos llega esa reflexión que Oda tanto nos quiere transmitir. En conclusión, que no vamos a hablar de lo superficial de la serie de personajes, tal y cual, bueno, hay un par de partes del tag en las que sí que es un poco más superficial, pero, para que lo entendáis Nakamas, vamos a empezar ya con este. Y el primero que vamos a comentar hoy es el siguiente. Característica que añade Oda en One Piece que más me gusta. Y con característica me refiero a algún toque, algo en lo que se empeña Oda en hacer para que la serie, pues, a su parecer sea mejor. Y yo creo que el gran punto a favor de One Piece, del que carecen bastantes animes y mangas, es algo que ya he comentado en alguna ocasión, que viene a ser el mundo vivo. Oda quiere siempre que el mundo tenga la sensación de que está vivo, ¿no? De que nosotros tengamos esa sensación, de que si estamos en el arco de Wano, que en otros laos el mundo esté todavía en circulación, en el reverie. Kurohige haciendo lo suyo por ahí. O sea, que haya un mundo vivo en el que no únicamente está pasando algo aquí donde están los protagonistas y el resto se pausa, sino que todo el mundo sigue. Mientras Luffy le está liando en un lado, Vegapunk está descubriendo inventos por otro lado y Yonko Kurohige está consiguiendo más tierras por ahí. Y Big Mom le está dando un ataque de locura, que yo que sé. Básicamente, eso es una característica de Oda que muchos mangas carecen y que hacen que sea muy especial la situación. Porque de repente podemos encontrarnos con que en mitad del arco de Wano, de repente nos dan la noticia de que los revolucionarios han invadido el reverie y no sé qué. Y al final yo creo que eso le da un gran toque de realidad, por decirlo de alguna forma, a la serie de One Piece. Porque a fin de cuentas, si pasa algo en un sitio y ya está, pues hombre, puede ser la hostia, como pasa en Naruto, en Fairy Tail, en Hunter x Hunter y tal. Pero que vayan pasando otras cosillas y nos vayamos enterando después también es muy de agradecer. Y otro puntillo que quiero añadir también en esto de las características es lo que se empeña Oda en justificar las actitudes de ciertos personajes en base a sus pasados. Por ejemplo, ya lo he comentado alguna vez, señor Pink o incluso Arlong son personajes que al principio son así porque sí y después nos dan una justificación de por qué tienen ese carácter. Pero de esto quiero hablar en un vídeo que haré pues a la semana que viene o así probablemente. El segundo es un poco un tema más superficial y es el momento que más inútil me parece de todo One Piece. Ya estáis pensando, ¿no? En cuál voy a decir. Con este apartado voy a ser rápido. El arco de Davey Bagfight. Sí, el arco de Foxy el Zorro. Lo siento por ser tan hater de este arco, pero me parece que no aporta absolutamente nada. Está totalmente al nivel de un arco de relleno de estos que se inventa el anime entre arco y arco canon. Pues en medio que te mete un relleno ahí pues es un poco de lo mismo. Incluso hacen bromas absurdas como con lo del poder del Afro y tal. Que a ver, sinceramente pues para pasar el ratillo está bien, pero no aporta nada a la historia. No, no se da ningún suceso en ese arco que pueda repercutir en el futuro, ni que modifique algo en la historia, ni nada por el estilo. Es totalmente un arco de relleno. Y para mí es muy inútil, además de que nos hizo, a mi parecer, perder un poco el tiempo. Pero claro, obviamente esto es para gustos y hay mucha gente a la que le gustará este arco. Por eso es mi tag, porque estoy dando mi opinión, hombre ya. Número 3. Opinión sobre los diseños tan absurdos que algunos personajes de One Piece tienen. Pues a mí me parece increíble y de mucho mérito. Por dos razones. La primera, básicamente para dar esa insignia que distingue a One Piece de los demás, ¿no? Porque la mayoría de mangas y animes también pues pecan, entre comillas, mucho, de ser el típico diseño badass que se le llama, ¿no? De, guau, soy el puto amo, vengo aquí, me saco el nardo, pim pam y ya está. Y en One Piece pues no es así. En One Piece hay algunos que sí, pues como puede ser Mihawk o Katakuri, por ejemplo. Aunque Katakuri ya le jodió un poco el toque con la boca, pero sigue siendo el puto amo, vamos. Pero luego por otro lado llega, además de ser la insignia que caracteriza bastante One Piece, ¿no? Ese tipo de dibujos en ocasiones desproporcionados y tal. Pues también, este es el segundo punto al que quería llegar, nos demuestra la de prejuicios que tenemos. Porque nosotros, al principio, vemos a un tío como Ivankov o un tío como Shutenmaru y decimos, a ver, pero este parguela, ¿qué cojones va a hacer? Y luego coge y se saca el nardo y nos deja a todos loquísimos. ¿Y por qué? Pues porque nos ha dejado loquísimos porque íbamos con prejuicios. En plan, a ver, este puto gordo y este tío que me viene aquí que parece que me va a cantar el Singestar entero, pues no tiene pinta de ser poderoso. Y coge Oda y hace que toma, 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 mira lo que hace, coño. Y esto nos hace ver que en One Piece da igual que seas gordo, que seas feo, guapo, alto, okama, no okama, o sea, sea lo que sea, puedes ser fuerte o puedes ser débil. Y ya no únicamente físicamente respecto a fuerza física, porque podemos ver, por ejemplo, Señor Pink, un caso que he comentado en más de una ocasión, en la que vemos, pues, un hombre que así, de primera vista, tiene pinta de ser un pederas tapajero, o sea, no da pa' más. Pero coge Oda y volviendo al primer punto del tag que mencionó, de su empeño en querer mostrar el pasado de los personajes para justificar esas actitudes, coge Oda y nos demuestra por qué Señor Pink va vestido así. O sea, ¿por qué va vestido así? Pues por la historia de su amada, que no me voy a poner ahora a contar. Con lo que vemos que incluso el diseño más absurdo o el personaje más gordo, o sea, puede ser lo más fuerte de One Piece. Y eso me parece increíble por parte de Oda, porque hace que nos tengamos que quitar por cojones los prejuicios de encima. Número 4. ¿En qué isla de One Piece me gustaría vivir? De las que conocemos, obviamente. Pues en este, la verdad es que voy a ser claro y conciso. Me encantaría vivir en Dressrosa. Ya sea incluso con Doflamingo, ojo, o con el Rey Riku. ¿Por qué? Pues porque es una vida, cuando Flamingo estás viviendo engañado. Sí, pero tú realmente no lo sufres, a no ser que te toque, pues, ser un juguete, quiero decir. Pero tú si eres un ciudadano de a pie, normal y corriente, quitando, pues, cuando le dio esa pequeña obsesión de destruir Dressrosa entero con la jaula de pájaros, quitando eso, quiero decir, pues, hasta el momento, realmente tú estás viviendo engañado pero eres feliz. Y en muchas ocasiones, aunque suene como una decisión cobarde, si eres un ignorante, si vives en la ignorancia pero eres feliz y no te afecta esa ignorancia, pues en muchas ocasiones es mejor ser ignorante realmente. Y ese caso se da en Dressrosa mismamente con el caso de Doflamingo. La gente es feliz, es un lugar muy pintoresco, muy animado, donde hay comida, hay ambiente, hay bailarines, hay música. Es el lugar probablemente más animado de One Piece, a pesar de lo oscuro que hay detrás por parte de Doflamingo. Y bueno, ya si nos ponemos con el Rey Riku, pues obviamente, vamos, o sea, es que no dudo lo más mínimo en que ese sea mi lugar por el simple hecho de que es todo lo que he comentado antes, pero sin lado oscuro. O sea, que está el Rey Riku, un tío, pues, de puta madre. Por cierto, mirad, llevo una camiseta de One Piece, la de Luffy de chiqui, de pequeño. Vamos al número 5, y es, ¿qué isla crearías tú? ¿Cómo la llamarías? Y, pues, un poco en qué se basaría, la cultura, los personajes, algo, pues, que Oda, perdón, suele hacer en One Piece. Suele crear islas basándose un poco, pues, en la cultura de verdad. Wano con Japón, Arabasta con Egipto, pues bueno, un poco de ese rollo que me gustaría a mí. Y lo he estado pensando y tengo uno que podría molar bastante para un arco. Me gustaría conocer una isla del estilo del Vaticano. Y diréis, pero este hombre, ¿qué está diciendo ahora del Vaticano, del cristianismo y no sé qué? Imaginaos un arco de One Piece que es en una isla donde toda su gente, su cultura, se mueve en base a lo que viene a ser un poco como si fuese la cultura cristiana en el mundo de verdad, de aquí. Pues pasaba a One Piece, donde alaban a un dios al cual justifican y atribuyen todos los sucesos que pasan y no me vengáis con en él. No estoy diciendo de ese estilo, pues, de religión, sino una de verdad, donde no han visto ningún dios, sino que creen en él, pues, como básicamente en el mundo real. Donde los malos, los antagonistas, serían, pues, un poco como esa iglesia católica, ¿no? Digamos, pues, con los sacerdotes, el papa, que sería como el enemigo final de Luffy. Suena un poco absurdo así, pero realmente si lo pasamos a One Piece mola. Y que el resto de la isla esté engañado, totalmente engañado, pues, por las mentiras que están diciendo estos antagonistas principales. Y todos, pues, viven bastante en la pobreza. Los del Vaticano de One Piece son ricos a costa de la pobreza que están recibiendo los de a pie, pues, los civiles. Ya que tienen que pagar todos los tributos a la iglesia de este Vaticano de One Piece. De esta forma, Oda, a fin de cuentas, también haría como un poco crítica social de lo que viene a ser el Vaticano. Que siempre se dice, el Vaticano es capaz de curar tres veces la pobreza y la hambruna mundial. ¿Y por qué no lo hace? No sé qué. Pues, bueno, que un poco todo esto lo pase a One Piece. Con todas esas injusticias que hay a veces, en ocasiones, por parte de la iglesia católica. En un arco, pues, como el Vaticano. Y el nombre que he pensado es Chris Town. Sí, no me lo he currado mucho. No soy bueno poniendo nombres, ¿vale? E imaginaros, por ejemplo, en esa batalla final de lo que viene a ser un poco el papa de One Piece, en ese arco. Contra Luffy, en el que Luffy, pues, yo qué sé, con un Yard Ford o lo que sea, le diga. Puedes rezar al dios que quieras, pero no se te ocurra rezar al rey de los piratas porque te encontrarás conmigo. O algo así. Eh, igual no molaría algo así. Número 6. ¿Cómo venderías a alguien One Piece para que lo lea, para que lo vea? Pues, para empezar, le daría razones obvias. Es decir, no es un manga cualquiera cuando está a punto de llegar a los mil capítulos y la gente, en vez de aburrirse de él por lo largo que es, cada día está más enganchada a esta serie. One Piece es una droga buena, niños. Un manga que ha creado una comunidad enorme, vayas a la red social que vayas, a Facebook, a Instagram, a Twitter, en YouTube. O sea, hay gente que habla de One Piece, que teoriza de One Piece y todo, por todos los lados. Es extensísimo y cada vez va a más. Todo por un manga, un simple manga. Además de contar con miles de teorías, de las cuales, pues, probablemente ni un 1% de estas son acertadas debido a la gran complejidad que tiene Oda en la serie, que no se centra en que sea un cuento para niños, sino en una de las mejores historias jamás contadas, pues, de toda la historia, de toda la narrativa. Haciendo de esta forma que nos comamos la cabeza constantemente, metiéndonos más misterios y no resolviéndonos todavía casi ninguno. Y bueno, eso es lo que diría a la gente a la que quiero convencer de que vea One Piece. Eso y que si me echo este tatuaje es por algo. Eso es algo que suelo argumentar mucho a la gente de mi entorno, igual que Oye, ¿y por qué empiezas a ver One Piece, tío? Es que me da pereza muchos capítulos, no sé qué. Y siempre le digo, ey, esto no me lo he hecho por nada, chaval. Y ha habido más de uno que ha empezado a ver One Piece por eso, fuera bromas. La número 7 va relacionada un poco con esto de los tatuajes y dice así. ¿Te tatuarías o tienes pensado tatuarte algo relacionado con One Piece? ¿El qué y con qué significado lo harías o lo harás? Y bueno, pues aquí, como ya habéis visto, yo efectivamente tengo este tatuaje de One Piece, el básico. Y la verdad es que si me lo tatué fue, además de porque ha sido una serie que ha marcado bastante mi vida, desde el principio hasta que me abrí el canal. Y bueno, ya el canal obviamente ha marcado mucho mi vida y todo esto está relacionado a One Piece. Entonces creo que se merece un mínimo de reconocimiento en mí, independientemente del canal o de tener todo este merchandising que algún día se acabará yendo a un lado u otro. Esto no se va a ir porque ya es para siempre. Pero entonces me da igual que con 70 años coja, me mira esto, una serie que acabó hace 40 años para ese momento y diga, es que me lo hice por algo. Me lo hice porque One Piece es una puta historia que merece la pena tener tatuado. Y bueno, y ya pues respecto a algún tatuaje más que tengo pensado, bueno, pues tengo aquí uno de Fairy Tail, tengo pensado hacerme uno en el gemelo del Sharingan de Naruto, pero aquí quiero extenderlo y quiero poner aquí los kanjis de la palabra libertad. Porque la palabra libertad es además de, para mí personalmente, algo muy importante y también tiene mucha relación con One Piece, el tema de la libertad, que veremos más adelante en el número 9 que es el último de todos. El número 8 es una historia o un pasado dentro de One Piece que me apasione. Y para evitar, pues, caer en la típica de los Mugiwaras, del Paso de Brook, de no sé quién a sé cuál, he decidido salirme de ese circo de los Mugiwaras y centrarme en el de Trafalgar Law. Toda su relación con Doflamingo y especialmente con Corazón. Un chaval que estaba enfermo, con una enfermedad que era prácticamente incurable a no ser del milagroso poder de la Ope Ope no Mi que Corazón dio su vida para que así fuese, para que lo consiguiese. Un chaval que llegó a la Don Quijote Family con simples intenciones de antes de morir, en un plazo muy corto que le quedaba de esperanza de vida, destruir todo lo que pudiese. Un tío que estaba loco, un nuevo Doflamingo, donde se encuentra con Corazón. Un tío que al principio no podía ni ver, es más, no podía ni verse, pero como se suele decir, del roce hace el cariño y bueno, pues ya sabemos todo lo que pasó, la llorera que algunos nos hemos pegado y no voy a ponerme aquí en profundidad más a contar esta historia porque muchos ya la conocéis. De todas formas, si tenéis tiempo libre y tal y os apetece hacer algo así y no sabéis el qué, pues os recomiendo que ahora después de este vídeo os pongáis a ver esa parte del anime o del manga en la que viene un poco a ser el pasado de Lo con Corazón, porque de verdad es que es un momento que si queréis llorar un ratete, pues mira, ahí lo tenéis, Nakamas, y de esta forma también entenderíais un poco más a lo que quiero referirme, lo que quiero intentar transmitir con este pasado, que me parece uno de los más bonitos, bueno, bonitos, tristes, sin duda. Y por último el número 9 y diréis, ¿por qué no 10 o 15? Pues porque el 9 me parece un número muy bonito y vamos a ir con él. Y es lo siguiente, mayor enseñanza que te ha transmitido One Piece. Y es que la verdad es que One Piece, como he dicho al principio, Oda intenta transmitir un montón de sentimientos que van más allá de simplemente las Akuma no Mi, los Haki y tal, siempre intenta ir con segundas ahí por debajo, pues los pasados, el poder de la amistad, lo que es realmente una cama. Pero para mí hay uno, que ya lo he comentado antes, que va mucho más allá de todo eso, y es la libertad. La persona que todo lo tiene, riqueza, fama, poder, todo eso que dice al principio, en el primer capítulo, el narrador de One Piece, todo eso no es lo que hace a Goldie Roger o lo que hará a Luffy ser el rey de los piratas. Lo dijo el propio Luffy, el hombre que es el rey de los piratas es el hombre más libre del mundo, porque quien tiene la libertad lo tiene todo. Y bueno, pues para seguir dando a entender un poco lo de la libertad, quiero primero enseñaros un pequeño texto que dice Me gusta mucho reflexionar, apuntar reflexiones y así. Los que me seguís en Twitter lo sabréis, porque de vez en cuando soy un turras de puta madre con esto de las reflexiones. Y escribí, pues un fragmento de un texto que escribí, es el siguiente. La libertad se halla más allá de uno mismo, no es algo pasajero. Una vez llega es porque así lo ha querido el destino. Tuve que cometer el error de ponerme a buscarla, para que por el camino me encontrase con la llave que me la daba, explicándome que no encontré a la llave por buscar la libertad, sino por avanzar buscando la meta. ¿A qué quiero llegar con esto? Luffy lo aplica. Luffy aplica esto que acabo de mencionar, porque él tiene una meta, un objetivo, un sueño, que es conseguir el One Piece y ser el rey de los piratas, o por ende, ser el hombre más libre del mundo. Una libertad que no consiguió, no encontró en cuanto nació, sino en cuanto se puso una meta, un objetivo, un sueño que cumplir, y dejó de lado la isla, se montó en un barco, dio un puñetazo a un gigantesco animal marino, un monstruo marino, y se puso en busca de ese sueño, en busca de ese sueño, juntando a Nakamas, haciendo lo que quiere. En ese momento empezó el One Piece de Luffy, en ese momento empezó la libertad de Luffy. Salió a la mar con un objetivo, pero la libertad la consiguió desde el momento en el que decidió salir a por ese objetivo y ese sueño que cumplir. Por ello, yo creo que la libertad es la mayor enseñanza que me ha enseñado, además de otras personas, One Piece. Y hasta aquí llegaría este tag Nakamas, pero como en todo buen tag, siempre tiene que haber nominados, y en mi caso no se van a librar, luego ya obviamente es decisión de ellos hacerlo, ¿no? Pero he decidido elegir a dos nominados. El primero sería Gold Nakama, puesto que es el youtuber con más seguidores de One Piece, probablemente de todo el mundo, por lo menos de habla hispana seguro, del mundo no sé, pero bueno, y creo que sinceramente a sus seguidores le interesaría saber un poco qué opinas respecto a todo esto que he comentado. Y el segundo nominado va a ser Ilú, ya que es un youtuber que le gusta bastante darle al coco y reflexionar, e intentar también desglosar un poco animes y mangas, y en One Piece vimos en su serie de ocho meses leyendo One Piece que mal no se le daba al hombre. Entonces, pues, he decidido también nominarle a él para ver si se anima a hacerlo y también conocer un poco su punto de vista, ya que ahora poquito a poco se está metiendo en la secta que supone la comunidad de One Piece. Así que Nakamas, aquí con estos dos nominados llega el final del vídeo. Espero que os haya gustado este tag, un vídeo diferente, y nada, si es así ya sabéis, regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis, Nakamas. El miércoles nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Un saludo, Nakamas! Y hasta la próxima.